Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdíelo Saben donde poner su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ya te dé la calma No se conformo, no se lo es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo detente diferente Te me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las promes nunca fracasan Me lo mama los manos y hasta la grasa Una hija puta como Tokio La pa' que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la rata Pero ya no es sucio, tú eres senda de acá Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Y yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo Pero lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conformo en el contiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo detende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy feliz Te voy a hacer falta de ti Para en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y fe Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te martío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta bebé mi corazón no la veo No te hace tiempo tú te despejo Yo le doy lo que le hace para acá Yo le doy lo que 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 Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Friquita una masa, te nota, le gustan los tríos Cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Este se no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella tienda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere el abijo Ay, pero en tu plaza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM flota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Déjame untarte el asambleo pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el son block Pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo querés, una abusadora Pa' buscarte una cerveza y debes el coro Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Uy Éramos tres en una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Uyendo las canciones que un día me desaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paró el turismo Paró el turismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!